Hubo uno que puso, no tiene llenadera el presidente, además de que el propósito es siempre, siempre afectarnos. No dudo, también advierto, porque ya llevo algún tiempo en esto, que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando en los bancos y cuando menos lo hacen sudar a ese dinero, que ya no reclama nadie, entonces que se vean las cosas bien para que se actúe de la mejor manera posible. Yo les puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas, no es para presumir, pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos. No es que estemos desesperados, no. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. No hay que andar bolseando como lo hacían antes, aumentando impuestos con gasolinazos, endeudando al país.